Dígame qué pasó. Emilio, ¿pero qué pasó? Con ese matungo nos piensan ganar. Apueste, entrada. Apueste. Estoy metido en un lío. Todavía te podés salvar. Si me sacudo mucho se me puede escapar un tiro. Siempre hay mujeres, Teresa. La vida está llena de mujeres. Esta vez no fui yo. Mi primer recuerdo del cine como espectador fueron las películas de Lori Lijardi cuando era muy chiquito. Y eso lo vi en Italia durante la guerra. Era muy chico yo. Desde que llegué a la Argentina en el año 47, fui un cinéfilo constitucionario. Yo, por ejemplo, el sábado ya había visto todos los estrenos. Todos. Y repetía la que me había gustado la otra semana. Yo a todos los de al cine, como por ejemplo, ver las películas de Al Jolson, El Hombre Inolvidable, y Cantar el Corazón, se las veía. Veía todas las funciones. Me gustaban actores que generalmente no les gustaban a nadie. No la convención del actor, pero por ejemplo, me gustaba mucho Bogart. Me gustaba Spencer Tracy, que trabajaba un naturalismo impensado para esa época. Sobre todo en una época donde el cine funcionaba con grandes personalidades. Y después creo que Barron Brando rompió con todos los esquemas y el método. Y bueno, uno adhiere de acuerdo a las actuaciones que uno ve y le gusta. Yo siempre digo que mi vocación por la actuación nace en mi humo de casualidad. Pero también sé y creo que nada es casual en la vida. A uno le toca lo que tiene preparado para uno. Y yo volvía del cine con unos amigos. Yo vivía en Charca y San Martín. Me crié ahí, ese es mi barrio, el barrio del Retiro. Y volvíamos caminando por la calle San Martín y veo un cartel que dice próximamente Gran Teatro. Y era un sótano, un efecto que había ahí en las Galerías Pacíficas. Entré, no sé con quién hablé. Cuando salí le dije a mis amigos, mañana empiezo acá en el teatro. Soy uno de los fundadores del Teatro de los Independientes, que ahora es el Pairo. Un gran movimiento que hubo con el Teatro Independiente lo hicimos nosotros. Hacía que pintar una pared, pintábamos la pared, el escenario lo hacíamos nosotros. Pero cada uno tenía una tarea. Había una gran ilusión y una gran mística con el teatro en ese momento. Siento que aprenden muchas cosas. Así que vos aprendés el amor en los libros. No lo aprendí sin limites con la parda que vive al lado de casa. Y hay que ver todo lo que me enseñó. Es así que sabe un kilo. Es así que ni brindos. Convocaron a mucha gente para mi primera película. Salió un aviso que Hugo del Carril iba a hacer una película y que estaba buscando actores. ¿Tu viejo no tiene un almacén? Sí, ¿y qué hay con él? ¡Eh! ¡Clincaja! ¡Y así es fácil! Con 19 años, de pronto encontrarte con Hugo del Carril, que te va a dirigir en una película, era una cosa impensada. Sobre todo que uno lo escuchaba por Radio El Mundo. Yo, después de Una Cita con la Vida, hago una película con Sandrini, en el año 58, y también yo lo escuchaba por Radio El Mundo. Hola. ¿Qué tal, Icasio? ¡Qué cochazo, eh! ¿Me llevas? No puedo, tengo otro viaje. Pero, pero mirá que ahora tengo papagal. Ya sé, pero te dije que tengo otro viaje. Ah, parece que te fue bien vendiéndome esa estampita, ¿eh? ¿Echaste bueno? La primera vez que me encuentro con Sandrini, yo no lo podía creer que estuviese actuando con él, ¿no? Que me acuerdo, yo volvía de la filmación, y mi mamá me preguntaba qué había dicho Sandrini. Y le digo, no dice nada, mamá, ¿qué va a decir? Estamos trabajando. No, pero antes de haber dicho algo gracioso, algún chiste. Le digo, no, mamá. Y esa pensaba que yo no lo quería decir. Entonces, cuando yo volvía a mi casa, contaba chistes que Sandrini jamás había hecho, para no defraudar a mi vieja. Celebramos tu cumpleaños dos meses después de la fecha. Te regalamos dos meses, mamá. Me regalan mucho más, hijo. No pueden imaginarse cuánto me regalan. Y a Morina fue un éxito muy grande en el Tita Merelo. ¡Contéstame! ¿Qué querés que te conteste, papá? Tengo un sueño de mil diablos. Necesito saber si te has propuesto enloquecer a tu madre. Si alguien puede enloquecer a mamá, ese alguien no soy yo. Yo había hecho una amistad bastante grande con Hugo, porque vivía en el barrio, además. Y siempre tuvo una gran deferencia de llamarme para trabajar con él. Y me repugna y me ofende verte haciendo el moralista. Mientras, la traicionás con una cualquiera. ¡Ah, ya te la pongo! Lo que pasa es que yo empecé desde muy chico y tuve la fortuna de trabajar con los más grandes. Desde Hugo, desde Tita Merelo, Luis Arata, Mario Fortuna, Milagro de la Vega, Armando Di Shepolo. Así que tuve la fortuna de trabajar con los más grandes, por lo menos con los que yo admiraba muchísimo. Yo querría saber si me aceptaron, como me dijeron que tenía que venir. No se apresure, Benjo, no se apresure. Sus referencias son muy buenas, pero todavía falta mi informe. No se pongan nerviosos. Todo el mundo se pone nerviosos porque sabe que mi opinión es determinante. Como los romanos, pulgar arriba, pulgar abajo. Con El Vasco nos conocimos en una película de los superagentes. Y después me cita para Tiempo de Revancha y fue una revolución en ese momento, Tiempo de Revancha. ¿Qué le vas a ofrecer? Lo que marca la ley por sordera total, es lo más aproximado. El 42% del jornal. No, perfecto, lo llamo. No, 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 no. Que espere un poco. Servite un café, Torres. Te mereces un ascenso. ¿Por? Por contratar opas. Fue muy importante. Por la calidad de la película, por el tema de la película y el momento en que se hizo la película. Todo parece tan complicado, sin embargo, todo es tan sencillo. Si yo hubiera conseguido la luna, si el amor bastara, todo habría cambiado. Alejandro es un tipo muy talentoso. Los pasajeros del jardín es una de las películas que a mí más me gusta porque hay un género que es dificilísimo, que es el melodrama. Pero cuando el melodrama está bien hecho, es genial. Yo sé que para él no era su mejor película, pero para mí fue una gran película por un trabajo de Graciela extraordinario, extraordinario, donde disfrutamos muchísimo trabajando. La muerte no es tan tremenda cuando uno se ha sacado algo a cada día vivido y yo lo hice con vos. La escena del final, de la muerte del personaje, me gusta mucho. Sobre todo porque Silvina Burri dijo, el muerto que hace Rani es el muerto más sano que vi en mi vida, porque yo no estaba especialmente flaco. Pero estaba muy bueno. Así que viniste a arreglar. Digo, así hay tiempo. Tiempo. Bueno, la obra ya está terminada, pero siempre hay tiempo si hay un poco de buena voluntad. Me llega la propuesta por Aries y por Héctor Oliveira, que eran los productores, y Fernando Ayala, y me cita para ser el personaje del arreglo. Me dice, queremos que hagas un malo. Bueno, siempre decía Héctor que yo era un gran histriónico, pero yo considero que los actores tienen que hacer de todo. Y los precios suben, los materiales, la mano de obra, el insulto, el favor, y la lección. ¿Qué lección? Y sí, hermano, viste, todos somos hijos de puta. Y era un capataz. Y era, por supuesto, el antagónico al personaje de Lupi. El mío era el bueno y el malo, por decirlo de alguna manera. Era un capataz corrupto, donde el personaje que hace, Federico, tiene problemas con el agua. No sale agua, los pozos están secos. Y de pronto llega un camión un día con una cuadrilla de tipo a ponerla a un barrio. Pero el agua es de acá para allá. Y de acá para allá no hay agua. Y, por supuesto, eso es una trampa de este tipo que es un corrupto. Y, bueno, si pagan van a tener agua también los otros. Y esa es la lucha de los poderes y la corrupción. Eso es lo que plantea la película. Fue un momento del cine importantísimo. Años 80, 82, 83, 84, 86. Parecía, además, que se recuperaba ese cine, esa gran industria que había tenido la Argentina. Acá había muchísimos estudios cinematográficos, muchísimos. Donde destacan el 13 eran los estudios CEFA. Baires, que está en Donto 4, estaba Emelco, estaba Sonofil, estaba Apol, Estudios Pampa. En toda Latinoamérica se veía así en Argentina. No hice nada. No perdamos tiempo. ¿Quién mató a Tamara? Mi bebé. La pagó. ¿Quién le pagan? ¿Quién? Hablá. Hablá. Estrena el desquite. Fue bárbaro porque fue una de las primeras de una serie de películas que hicimos con Juan Carlos de Sanzo. También fue muy importante. A mí con ti me la gusta. Te ganás bien la vida. Mirá, Emilio, yo la vida me la gano. Pero no me la pagan. Y el personaje mío en el desquite era un corrector de una editorial de mala muerte que lo matan al amigo y le deja de herencia a una especie de imperio mafioso. Es muy interesante. El libro es de un gran periodista. Una gran novela. Bueno, che, desacatados. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Llanos, boludo, cornudo y bigotudo. Hacer no habrá más pena ni olvido fue extraordinario, con un elenco muy pocas veces visto en una película argentina. Y en un momento muy particular que fue después con la venida de la democracia y el primer libro que se hacía de Osvaldo Soriano. Fue una película importantísima. Tanto es así que ganó el León de Plata en Berlín y cuando recibieron el premio nos recibió Alfonsín para felicitarlo y todo eso. Fue una película muy importante. Muy importante realmente. Dígale que no vendan. Dígale que esperen que los expropien. Dígale que hace 30 años que se está por construir la represa y no se hizo nunca. Dígale que a lo mejor el gobierno les paga en bonos o en cuotas a 5 años. Yo voy con usted. Les pongo la guita sobre la mesa y vamos a ver a quién le hacen caso. Le va a salir más caro. Yo tengo resto, ellos no. Se están cagando de hambre ahora. Hoy. En un lugar del mundo se filmó en Merlo, en San Luis. Trabajar con Adolfo siempre es un placer inmenso. ¿Qué voy a decir yo de un lugar en el mundo con la trayectoria de esa película y la trayectoria de Adolfo? Siempre es un placer muy grande. Es un tipo muy meticuloso de estar ahí. Trabajar con él. Hay que estar muy atento a lo que quiere porque él hace la misma toma de distintos ángulos. Es muy meticuloso pero además es muy divertido y muy gracioso trabajar con él. No toques nada, nene. Tómalo despacito que es bueno. No tengo para dar para el whisky. Me voy a dar a Nacional de Reta y era lo mismo. Y un lugar en el mundo es, por ejemplo, en España están los libros de texto. Yo viví cuatro años en España y mis hijas fueron al colegio allá. Y bueno, en España no la van a conocer. No saben quién es Rani, les digo. No las van a conocer. Y un día les llega el libro de texto y está un lugar en el mundo. Entonces estaban chochas porque todas les decían, pero es que está tu padre aquí. Ya pensaron que van a hacer con la lana, Dominici. La oferta sigue en pie. No era que no les gusta robarle a los pobres. Cuando salga el precio oficial, hablamos. Con Federico nos conocemos hace muchísimos años. Desde que éramos jóvenes. Hemos trabajado muchísimo junto con Federico. Creo que hacemos una buena pareja en la pantalla. Esa dupla del bueno y el mal. Pero creo que fue una casualidad. Nosotros no lo buscamos. Se produce una cosa interesante con el antagonismo entre Federico y yo. Al filo de la ley. Una película que hicimos con Juan Carlos, con Gerardo Romano. Y a Aleman y a mí nos perseguían un auto y del auto se caía a un lago. Entonces salíamos del auto y había unos tipos que en una colina nos perseguían. Nosotros teníamos que correr a esos tipos. Y cuando viene la toma para seguirlo, yo en la anterior tenía un arma en la mano. Y cuando digo, sí, pero le denme el arma, que falta el arma, no está el arma, no hay arma, no había arma. El tipo que alquilaba las armas no le habían pagado, no vino ese día. Y yo digo, ¿y cómo hacemos? Mirá, no hay problema. Dice, toma esta alpargata, me dice Juan Carlos. ¿Cómo es una alpargata? ¿Cómo es una alpargata negra? Me dice, sí, porque es un plano larguísimo, no se va a notar que no es un arma. Así que yo hice toda una persecución con una alpargata en la mano. Y la gente, por supuesto, pensaba que es una 45 que tengo en la mano, pero es una alpargata negra. ¿Sabe qué no va a poder ser? Esta es la plata de la gente del municipio. Para los sueldos. Fue un gran amor. A mí me entusiasmó muchísimo, no solo el personaje que me tocó en suerte, sino que tuve la fortuna de trabajar y conocerlo a voluntad. Si algo me dejó esa película, es el placer de haber trabajado con Jean María Volonté. Mi personaje era un político del pueblo. ¡Viva Guarchi! Dije, ¡Viva Guarchi, carajo! ¡Viva Guarchi! Ahora camina otra vez sintiendo la música. Y uno, dos, tres, cuatro... Detrás de una nota realista y de una mujer imaginaria. El corazón es el que siente. Esa película la dirigió Jorge Cosia. La hicimos acá en Buenos Aires, pero nadie puede decir que no era. Nueva York. ¿Dónde sucede? A mí me gusta mucho esa película. Me gusta mucho el personaje que me tocó en suerte. Era un viejo bailarín de tango que se queda anclado en Nueva York, que queda paralítico. Y viene un periodista a hacer un reportaje que lo hacía, el personaje que lo hacía Maximiliano Guerra. Y le pide que le enseñe a bailar el tango. Lo que plantea es la relación de este periodista que le va a hacer el reportaje al viejo bailarín. Y por supuesto, bueno, él está con una chica más joven que él. Y el chico ahí es un enfrentamiento de pasión y amor y odio y sangre que está muy bueno. Me gustó mucho a mí esa película. ¡Suficiente! Quiero matar a un italiano. Y yo soy el comisario. Espérame en mi despacho. Marín, hace de una vez más. Creo que el actor debe hacer de todo. No considero que hay especializaciones en mi trabajo. Disfruto todo lo que me ha tocado en mi profesión. La gente no se sorprende si de pronto me ve a ser un personaje romántico o de pronto algo decididamente cómico o algo decididamente malo. La gente sabe que está acostumbrada a verme en distintas cosas. Y eso creo que está bueno. A mí me gusta mucho trabajar el repentismo. Yo tengo una gran facilidad. Me aprendo la letra en el momento. Pero además me gusta aprendérmela para olvidármela. Es decir, una vez que dijeron corte, listo, eso ya está, ya está. Ya es pasado, ya se terminó. Pero me gusta lo que sucede ahí en el momento. No lo dije más. Pero mirá que ahora tengo papá, ¿verdad? Ya sé, pero te dije que tengo otro viaje. ¡Finíchela! ¿Y qué hace cinco años que no trabajé en una cantera? Espero que no se despeguiaron. Mi pobre querida. Qué mala suerte tenés. Es eso. ¡Echalo! Yo sé por qué te lo digo. Levas todo esto a los ténes. La gente a la que no le interesa la plata es muy peligrosa. El corazón es la llave del tango. Pero si nunca se hizo cargo de nadie en su vida. El cine creo que tiene una magia que no tiene el teatro. Y en cine con una mirada ya está dicho todo. Y eso es lo extraordinario que tiene el cine. Lo más importante no somos los actores. Lo más importante de nuestro trabajo es el público. Uno es nada más que un elemento. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!